Sopla ¿Se sopla? Si Se sopla en la boca ¿Van acá? Si ¿Por qué está bien acá? Porque tiene dientes Es que ninguna trompeta tiene dientes ¿Por qué su abuelita es trompeta? Porque tampoco tiene dientes Oiga Sopla 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 Apriete Que apriete los labios Para soplar la trompeta Si A mi se piensa que a usted se le escape el aire Si Oiga Es sencillo Usted toca Y el público canta Y si a ella le gusta Le aplauden Y si no le gusta No le aplauden Le aplauden No le aplauden Ya vaya de una vez Sí Si La mitad Para atrás La mitad La mitad La mitad La primera La mitad La mitad Chihuahua 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 Oiga ¿Para dónde va? ¿No? El público quiere escuchar algo más suave más romántico como suave Chihuahua 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 No, 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 oiga, es que ahora el público quiere verlo convertido en un hombre orqués. Aquí le van a dar estos platillos. ¿Sabe para qué son? Yo soy para qué son. ¿Para qué? Para meter mi puta llena. No, señor, son platillos instrumentales y suenan. ¿Sí? Cuidado. Por eso van abajo. ¿Sí? Ya ve como esta noche lo convertimos en un hombre orquesta. ¿Sí? ¿Sí? Así. Y ahora... Lo que sigue va en la cintura. ¿En la cintura? ¿Sí, señor? ¿Acá? Sí. Oigan el que se ríe. ¿Por el complemento chico? ¡Vamos! Y ahora... Y ahora... El complemento. Es el bombo. Atrás. Sí. ¿Acá? Sí. Ahora... Trompeta. Platillos. El bombo. Ahora sí, es un hombre orquesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!